Bueno Jonathan, sensaciones, ya sos jugador de Huracán después de varios días. Sí, sí, la verdad que muy contento, estoy muy feliz de poder llegar al club, es un paso hacia adelante que veo en mi carrera, así que nada, muy contento. ¿Con qué expectativas has podido ver por televisión, imagino, el partido debut? ¿Qué impresión te dejó? Que hay un buen plantel, que todavía está en formación, con chicos que se han ido acoplando a lo largo de la pretemporada, y bueno, yo que me sumo ahora, tratar de sumar desde el lugar que me toque estar y bueno, tratar de cumplir los objetivos que se proponga el equipo. Ya has conocido a tus compañeros, ¿pudiste hablar con el técnico? ¿Cuáles fueron las primeras horas? Sí, 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 hoy por la mañana pude entrenar, pude conocer al plantel, poder entrenar y bueno, la verdad que me han recibido de la mejor manera. Hablé un poco con el técnico, solamente hay algunas cuestiones tácticas, creo que después tendremos tiempo para conocernos mejor. ¿En lo personal, el objetivo en esta llegada a Huracán? Tratar de sumar la mayor cantidad de minutos posibles, estar al pie del cañón para que con el técnico lo decida. ¿Estás para jugar? Digo, ya se viene Atlético Tucumán, quedan pocos días, pero si el técnico lo requiere en los próximos partidos, ¿te puede contar? Sí, 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 sí. De hecho, la pretemporada, normalmente, no me he perdido ninguna amistad o ningún entrenamiento, así que estoy para que con el técnico disponga. ¿Un mensaje para el hincha Huracán que está expectante con este arranque después de un triunfo? Que trataremos de dar lo mejor, en lo personal también, trataré de dar lo mejor y estar a la altura de lo que es el club.